Actualmente hay una diversidad de orientaciones sexuales con las que las personas se identifican. Es importante conocer qué significa cada una. Hoy estaremos hablando particularmente de la demisexualidad. Fíjate tú que no tengo idea de lo que es eso. Y para conversar sobre este tema nos acompaña como todos los viernes nuestra sexo loca. ¡Sexo loca! ¡Y de mi centro! ¡Ella es la más mejor! Demisexualo. Tú, de la sexo loca de mi sexo loca. Demi o de nuestra. De nuestra. De nuestra sexo loca. Bienvenida nuevamente. Estamos hablando de este término, de esta conducta. No sabemos si ya está calificado debidamente o cómo. ¿A qué te refieres? ¿Qué es la demisexualidad? De todas las denominaciones, y qué bueno que mencionas, todavía no se considera en el DCM. El DCM es lo que considera las diferentes conductas que se asocian al ser humano con la psicología o las emociones. Es algo que está saliendo nuevo. La demisexualidad es lo que todos deberíamos ser. Una persona que para juntarse sexualmente con otra debe tener un vínculo emocional. No simplemente vínculos esporádicos, lo que llaman por ahí, sexo de una noche. Sino que estas personas tienen que sentirse seguras de la persona con la que van a compartir y más allá que seguras, sino establecer desde ya que van a tener una relación oficial a largo plazo. No es que se aíslan de la sexualidad contrario a los asexuales, sino que ellos se retiran de la sexualidad hasta que conocen a la persona que deciden que se van a juntar para toda la vida. Pero es que así no se supone que sea. Se supone que así sea. Estamos dandole un nombre. Exacto. Por eso comencé diciendo que deberíamos todo ser así. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones se marca mucho en este tiempo, en esta época, en este siglo, lo que es la baja autoestima. Entonces, cuando venimos con relaciones o entramos a relaciones con baja autoestima, como hemos hablado anteriormente, lo menos que se va a pensar es en la demisexualidad, sino que vamos a entrar por una necesidad. Los demisexuales ya establecen lo que yo quiero para largo plazo. Y no dejan de sentir, o sea, no dejan de padecer. No, no. Ellos disfrutan su sexualidad, no son asexuales. Ellos disfrutan su sexualidad, incluso pueden disfrutarla solteros o solteras, pero no se van a juntar con nadie sexualmente, físicamente, si emocionalmente no hay una conexión. Está la gente que hace los pactos de celibato, que es hasta que yo no consiga a la persona de que me enamore. Exacto. Se puede llamar de un montón de formas, pero claro, para darle un término correcto, pues se le está llamando demisexual. O sea, entonces, si podemos identificar esas conductas es específicamente en que, mira, yo voy a esperar, únicamente yo voy a esperar a que consiga ese amor real, ese amor verdadero. O quizás hasta que consiga alguien que me quiera casar y pues hasta ahí. Exacto. Oye, porque hay una realidad. Hoy en día se está pidiendo la prueba de amor antes de comenzar una relación. ¿Y cuál es la prueba de amor? Tener sexo. Exacto. Entonces, ellos deciden no juntarse sexualmente hasta que emocionalmente tenemos esta conexión. Mira como dije, no dije sentimental, dije emocionalmente. Emocionalmente. Yo creo que la parte es bien importante porque la sexualidad yo creo que también es bien importante en la relación de pareja, sobre todo cuando uno va a tomar la decisión de casarse. Claro. Tiene que haber una química, sí o sí. Que pasa también en la gente que se va a esa primera cita pensando, vamos a terminar en la cama, y la persona le dice, no, porque nos estamos conociendo, no va a pasar hasta que yo no sienta algo. Es mucho en las aplicaciones de buscar amigos o parejas que la gran mayoría, no generalizo, pero la gran mayoría entra ahí, ¿a qué? A buscar sexo de una noche. Pero es que yo pienso que esas aplicaciones son para eso específicamente. Sí, es bien difícil si tú estás buscando una pareja fija porque en la primera noche en la persona... Pero cuando tienes baja autoestima o has salido de una relación traumática, donde primero vas a entrar a las aplicaciones. Y es también espantoso porque esa persona que tiene baja autoestima, tan pronto le dicen te amo para tener sexo... Mi amor, mi reina, bebecita. Ya, me enamoré. Bebezuki. Bebezuki, ya. Yo soy la bebezuki. Nosotros siempre combinamos el viernes de sexualidad con una dinámica para nosotros demostrarle a nuestros televidentes qué pueden hacer las parejas para practicar este tipo de mi sexualidad. De desarrollarlo. Obviamente dije que tenía que haber una conexión emocional, así que vamos a ponernos de pie. Vámonos. Entrégame el bate. Pero ¿por qué? Mira, mira, el bate. Muy bien, tú ves, Cristina, ella sabe que ya está, ella es experta en eso. Una de los ejercicios o de las dinámicas que yo recomiendo para ir haciendo conexión si realmente se gustaron desde un principio y quieren comenzar a desarrollarlo, vamos a desarrollar lo emocional, el click emocional. ¿Cómo lo hacemos? Póngasen de frente. ¡Hola! Abrácesen mirándose a los ojos, topi, topi con la frente. Topi, topi con la frente. Topi, topi con la... Exacto. Así. Entonces, vamos desarrollando. Vamos desarrollando, tita. Abrázalo y Jaime, abraza a tita. Oye, mami. Se va desarrollando, fíjense que sin tener contacto incluso físico, se va desarrollando conexión emocional porque estamos sintiendo las energías de unos con el otro. Así que esto es una buena dinámica, no solo para los demisexuales, sino para las parejas en común. ¿Pongo el bate por el medio? Sí. Hello. Ah, aquí. Nosotros tenemos una conversación aquí. Estamos aquí ya conversando. Pero tú sabes que... ¿Cómo se sintió? Lo que pasa es que me siento cómoda por la confianza que tengo y es como cool. Exacto. No siento nada. Abraza la que... Lo que pasa es que, por ejemplo, lo hacemos tita y yo y obviamente, como tita muy bien dice, la confianza que nos tenemos, pues fluye. Claro. Pero cuando de repente son dos seres que están a veras conociéndose. Ahí es que llega o se puede determinar, realmente quiero estar tan cerca de este hombre o de esta mujer. Por eso, porque el mero hecho es, pegue la frente. Y yo, fan. Sí, sí. Exacto. Pero en una persona que tú no conoces, pegue la frente. Exacto. Es verdad. Entonces, ahí se va desarrollando la dinámica de decidir con quién me quedo. Sí, porque ya está como cruzando el espacio personal. Es una intimidad. Así que ya lo saben, cualquier pregunta que usted tenga que esté sufriendo, ¿verdad? En su relación o en su relación con mismo o con su bate, comuníquese con esta sexóloca. Hoy es viernes de sexualidad. Y es la muerte. Así que búsquela en todas las redes sociales y también en su número de emergencia. 787-800-9111. Ahí estamos. Mi sexóloca es Instagram. ¡Es rama que el bate! Estamos corrales.